¿Cuáles son las acciones de IDEA Internacional orientadas a fortalecer los congresos de los países andinos? IDEA tiene el mandato de apoyar el fortalecimiento democrático. Por lo tanto, trabaja con una objetiva de club y instituciones, congresos, motivos, instituciones, constituciones, en el caso de los países andinos. Y desde ese punto de vista, las actividades forman parte del proceso. Nosotros no realizamos actividades sueltas si acompañamos el proceso. El trabajo con los congresos, en el caso del Perú, ha significado principalmente fortalecer la bancada parlamentaria. Hemos visto a través de medidas destinadas a fortalecer la bancada, de propuestas del nuevo reglamento del Congreso, de propuestas para las alianzas públicas, de fortalecimiento de la bancada de mujeres, etc. En el caso de Colombia, hemos acompañado, sobre todo, en la propuesta de la reforma política, destinada a disminuir la influencia de la parapolítica en la vida democrática colombiana. Y en los casos de Ecuador y de Bolivia, básicamente hemos acompañado los procesos, la nueva definición constitucional y, luego de las nuevas constituciones, la implementación constitucional. Por ejemplo, en el Ecuador, ha sido muy importante que hayamos facilitado la elaboración del Código de la Democracia, que es un código que tiene normas en materia de partidos, en materia de elecciones, que son las cosas centrales en las que nosotros trabajamos y que hay que liderar de manera común. Bien. Y en relación al fortalecimiento de las bancadas, ¿es posible trabajar en eso? ¿Por qué no nos cuentas la experiencia de vida internacional en estos países? Porque es que es uno de los temas más difíciles en estos países. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros congresos, por ejemplo, los congresos europeos, nuestros congresos están definidos en base al protagonismo del parlamentario individualmente considerado, no de la bancada. Por ejemplo, la constitutiva de ley la puede presentar cada parlamentario. El personal parlamentario, los asesores, están al servicio de cada parlamentario y muy pocos de servicio en la bancada. Entonces, en el Perú se consiguió primero una ley que determina que las iniciativas de ley solo pueden ser presentadas por la bancada. Luego hemos hecho una propuesta de nuevo reglamento del Congreso para fortalecer el papel de la bancada, por ejemplo, en términos de asesoría, que los asesores estén concentrados en la bancada, en el parlamentario individual. Lo que he dicho es que es el espacio significado por el Congreso. Pero, como debajo de todo esto hay una concepción del Congreso conformado con las iniciativas individuales, hay que decir que es una tarea más difícil porque, al apoyar esto, estamos apoyando el fortalecimiento de los partidos, que es una necesidad fundamental para nosotros. Bueno, muchas gracias. Encantado. Un placer.